Luis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo, consejero presidente del INE. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, faltó el secado, porque también es el único que fue, pero que con ese sol se seca más rápido. Se seca, pero en el mismo cuerpo ahora sí. Que te faltan funcionarios y el lunes empiezas con la entrega de paquetes. Bueno, la verdad es que ya concluimos con la notificación de quienes van a fungir en las 2.964 casillas, ya tienen su nombramiento. Hemos tenido, y esa es parte del tema de lo que estás tocando, pues lamentablemente gente que ya una vez que había tomado la capacitación nos dijo que no iba a participar. Y ese porcentaje del que nos ha dicho que no va a participar está arriba del 30%. Sin embargo, como lo dijimos antes, tenemos suficientes personas capacitadas para que puedan fungir. estamos en un 93, un 94% de la capacitación de entrega de nombramientos casi en el 98, 99, ya detallitos estamos nada más cerrando. Y todas estas personas, aparte de que en los CAES, que son los capacitadores electorales, asistentes electorales, les están dando la capacitación y unos simulacros para que sepan cómo armar lo que se les va a entregar, las mamparas, las urnas, etcétera, y qué documentación van a utilizar, les están dando también la oportunidad de que por vía de internet puedan ellos seguir capacitándose a través de cursos que tenemos en una aplicación del INE, que solamente es para funcionarios y que lo único que les puede dar de alta es el capacitador electoral. Ya vamos muy avanzados, estamos cerca del 95% de capacitación, nos falta un 5%, pero pues la verdad es que estamos viendo ya ahora sí que la luz al final del túnel, todo va saliendo bien. Me decías que el lunes ya entregan paquetes. Sí, fíjate que acabamos de tener ahorita una reunión muy productiva con consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del INE, estuvo el presidente, Moisés Bates, y con él estuvimos platicando junto con quienes son los vocales de organización electoral de las diferentes juntas distritales, las seis que tenemos, así como la licenciada Araceli García Álvarez, que es la vocal de organización de la Junta Local, y ya estamos organizando cómo vamos a hacer la entrega de esta documentación. La ley establece que tenemos entre el lunes y el viernes para entregar los 2.964 paquetes electorales, pero como estamos en una elección concurrente, estamos entregando lo federal y lo estatal. Entonces, las boletas electorales de las seis elecciones las vamos a estar entregando de acuerdo a lo que ya pactamos con quienes van a ser las presidentas y los presidentes de las mesas directivas de casilla. Y en algunos casos, fíjate que son gente que viene, por ejemplo, de Cancún, porque trabaja todo el fin de semana, perdón, toda la semana, y vienen los fines de semana a Yucatán hasta el fin de semana, y eso los tenemos que entregar muy temprano. Nuestro primer paquete, abriremos la bodega electoral en el primer minuto del día lunes 27, en el Distrito 1 también, que es cabecera en Valladolid, y de ahí estaremos entregando a cada uno de los presidentes toda esta paquetería electoral con la salvaguarda, por supuesto, de las fuerzas del orden que nos estarán acompañando en algunos puntos donde se pueda establecer este mecanismo. Que hay un caminito muy andado, ya muy prehecho, ¿no? Bueno, la verdad es que… Hay una experiencia detrás del INE. Toda la gente que está participando en los vocales de organización, de capacitación, del registro, los vocales secretarios, y por supuesto, quienes presiden las vocalías ejecutivas y son además consejeros presidentes, tienen una larga trayectoria dentro del instituto y ya saben hacer las elecciones. Cada elección es diferente, tiene ciertas modalidades que nos van asombrando, ¿no? Esto del voto anticipado que tuvimos que hacer, que fue una experiencia, me platicaban quienes acudieron a ver este ejercicio donde la gente se siente que se forma parte. Fueron 37 personas, pero hubo desde gente adulta mayor que quería votar y quería manifestarse, como también jóvenes que estaban en estado de postración y que el sentirse volteados a ver y tomarlos en cuenta como ciudadanos, se sintieron muy agradecidos con el instituto por este tipo de ejercicio. Entonces, estos mecanismos… Son figuras que se van incorporando apenas, ¿no? Pues sí, estábamos viendo si se podía hacer y yo creo que sí se puede hacer y vamos a tener mucho tiempo. Ahorita fueron 37. Son para personas que están en un estado de postración, ojalá y no hubieran ninguna, ¿verdad? Pero que ya se sepa que lo pueden hacer, pues nos va a dar oportunidad seguramente en tres años de abrir un abanico mucho más grande. Hacia como el voto en el extranjero, ¿no? El voto en el extranjero y el voto en prisión preventiva, que en este caso no lo pudimos realizar, pero ya también el voto en el extranjero que tiene otras modalidades y que ya la van a poder ejercer. ¿Cómo votar? Decíamos Luis Alvarado el día 2. ¿Cómo le hacemos para no anular el voto? Todo esto es lo que se ha estado preguntando constantemente. Mira, yo creo que la ciudadanía tiene que fijarse muy bien en la boleta y en los nombres. No todas las coaliciones son totales y eso tienen que tener cuidado. Y ahorita que dices eso, alguien me decía también, oye, es que si voto, marco tres veces al candidato, son tres votos para el candidato. Y digo, no, es un voto. Entonces, no creas que por marcar dos veces o tres veces le estás dando más votos a un candidato. Se lo estás dando a los partidos y los partidos en términos de las prerrogativas se estarán dividiendo. No hay mejor forma de votar que fijarse muy bien en los nombres que aparecen o en los apodos inclusivos que van a aparecer donde están los candidatos de las diferentes fuerzas políticas y votar por la fuerza política que quieras o votar por el candidato que quieras a través de las diferentes opciones que dan las fuerzas políticas. No en todos, decía yo, van juntos en la elección local, no van aliados. Por ejemplo, el PAN, el PRI y el PRD que sí están aliados en la elección federal, por ejemplo, entonces es una atenta invitación a quienes están del lado del votante donde van a votar, que lean muy bien y que se fijen cuál es el sentido que le quieren poner al voto o también está, como bien lo dice José Luis, si lo quieren anular, pues simple y sencillamente ponen una tachota a toda la boleta o la dejan en blanco o quiebran o le ponen lo que quieran a la boleta. Esa es la única manera pacífica de que nosotros podamos expresar nuestro sentir como ciudadanos a favor, en contra o la molestia que estemos sintiendo en ese momento contra lo que quieran sentir molestia. ¿Elección concurrente significa seis boletas? Seis boletas electorales, sí. Son tres para la elección federal que es presidente, senador y diputado federal y tres de la elección local que serán los ayuntamientos, los diputados y por supuesto quien vaya a gobernar el Estado. ¿Casillas especiales? En esta ocasión vamos a tener una casilla menos que las que se instalaron la vez pasada, pero tenemos una condición diferente. Van a ser dieciséis y van a estar a lo largo de todo el Estado. Estas dieciséis casillas las estamos instalando porque el 2 de junio no es una fecha en la cual ya inician vacaciones. De hecho, al día siguiente todavía hay clases en muchas escuelas en las cuales vamos nosotros a instalar casillas y que esto nos dice que no debiéramos de tener tanta gente en tránsito. Más, sin embargo, creo que es importante decirte que se aumentó el número de boletas, va a haber mil boletas para cada una de las elecciones y nada más podrán votar mil personas en la casilla. Tenemos una... ¿Para los cargos, eh? Para los cargos, depende de donde sea tu credencial. Si eres una persona que viene de Mérida, por ejemplo, y que estás muy lejos y quieres votar en la casilla especial, que no es para eso, pero pues bueno, alguien de Ticimin pongamos. Pues vas a poder votar seguramente para gobernador, para alcalde no, porque no estás en Mérida, no vas a poder votar para diputado más que para diputado plurilominal local. ¿Podrás votar para senador? No podrás votar para diputado federal y sí para presidente de la República. En fin, vamos a tener unas máquinas que se van a estar operando por personal de registro federal de electores que, con la simple lectura del código que tiene la credencial, nos va a decir para qué elecciones puede votar la persona que está ahí. será un mecanismo muy ágil y seguramente aspiraremos a hacer un tipo de casillas de estas que sean electrónicas para que podamos votar todos, inclusive desde casa, en algún momento. Y te decía yo que hay algo que nos está ocupando ahorita y es que queremos darle garantías a los partidos políticos con respecto al tema de la luz. Imagínate que estemos en la casilla y se vaya la luz en un sector y luego digan, bueno, pues aquí qué pasó, ¿no? Todos los consejos digitales están, se van a ocupar de tener lámparas de emergencia para que, si fuera el caso, pues bueno, podríamos nosotros actuar y poder contar. Son seis elecciones, se va a llevar un tiempo la ciudadanía, tenemos que mandar nuestro conteo rápido, nuestros datos y creo que es importante y ya estaremos buscando en la Comisión Federal de Electricidad para que nos apoye con, pues no sólo el Estado, digo, en toda la República es muy importante que no se vaya la luz en las casillas donde vamos a estar contando los votos tan importantes de la elección que tenemos. ¿Y el PREP para ustedes empieza a funcionar? El PREP empieza a las ocho de la noche y se estará generando desde la casilla con lo que viene siendo la, el celular que tiene cada uno de los capacitadores electorales, le estarán tomando fotos desde ese momento al acta antes de que llegue obviamente a los consejos digitales y se estarán subiendo si no tienen ningún tipo de inconveniente porque a veces se asientan de manera incorrecta algunos datos y ante esto se prefiere por parte del Instituto no publicarlas sino que se espere hasta el cómputo final que se va a hacer por parte del INE que empiece el miércoles siguiente después de la elección. Perfecto, pues atentos a este y otras dudas. Luis, muchas gracias. No, al contrario, José Luis, el agradecido soy yo y la verdad que es un gusto estar aquí contigo. Igualmente para ti, gracias para mí. Luis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo, consejero presidente del INE.